Y bueno, estudiar en el mundo, como bien lo sabemos, es una de las alternativas y placeres más impactantes cuando uno es estudiante. Así que en nuestra sección de movilidad académica vamos a enlazarnos hasta Puebla con Ana María del Ángel Espinosa, quien, gracias al programa de movilidad internacional de estudiantes de las universidades tecnológicas y politécnicas, tuvo oportunidad de estudiar y realizar parte de sus estudios en una ciudad bellísima que se llama Quebec, que está precisamente en Canadá. Muy buenos días, es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Pues así que te fuiste a Quebec, nos gustaría que nos dijeras para empezar cómo fue esta posibilidad, este acceso. Yo creo que esta sección, la idea es eso, que los jóvenes que están interesados vayan entendiendo cuáles son los procesos y, por supuesto, cómo se vivió esta experiencia. Así que nos gustaría que nos dijeras en primera instancia, Ana María del Ángel Espinosa, cómo fue tu acceso a esta beca. Bueno, el proceso empezó desde que yo iba en tercer cuatrimestre, entré a un curso de francés, el cual lo llevé durante mucho tiempo y al final salió la convocatoria de la beca, en la cual apliqué, tenía que realizar un examen para comprobar mi nivel de francés, aparte hacer como el historial de mis materias. Una vez que yo fui, bueno, que apliqué el examen, me dieron los resultados, metí mis papeles y posteriormente me dieron los resultados de que fui aceptada y el proceso continuo de qué materias llevaba, qué carrera podía estudiar en el CEYEP en el que yo fui. En el CEYEP que yo estuve fue el CEYEP de John Kier. Yo estudio procesos alimentarios y no tenía como una carrera afín, pero pude realizar una estancia en química analítica, en la cual sí me sirvió muchísimo porque en mi carrera llevo química, pero realmente no tenía como tantos recursos como los tuve en el CEYEP en el que estuve. Ana María, pues cuéntanos cómo fue tu llegada a Quebec, qué fue lo primero que viste, qué fue lo que más te impactó de llegar a una nueva ciudad, a un nuevo país que no conocías. Pues lo principal, en el aeropuerto empezó como la aventura porque hicimos una parada en Montreal, donde se habla inglés y fue un poco chistoso porque muchos andábamos como perdidos en el aeropuerto, teníamos que trasladarnos de Montreal a Quebec, buscar el avión y todo eso y todos nos hablaban en francés, en inglés y el francés que yo estudié fue prácticamente francés de Francia y en Quebec se habla el quebecoá, un acento un poco diferente que realmente llegando, sí fue muy difícil entender muchas cosas. Cuando llegamos a Quebec, bueno el CEYEP fue por nosotros y posteriormente yo estuve, cuando llegamos a la escuela, bueno unas familias nos recibieron con las que íbamos a vivir durante toda la estancia y fue muy divertido porque había muchas personas de varias partes de México y pues íbamos hablando y todo eso y pues primero lo que nos dio mucha risa fue que sí, que sí es como en las películas, las casas, las personas así andando en bici y todo muy tranquilo y pues sí, fue de esas cosas que impactaron y como a los 15 días tuve la oportunidad de regresar de nuevo a la ciudad, Ciudad de Quebec y cuando yo estaba en México yo veía a un youtuber que se llamaba Alan por el mundo y tenía videos de Quebec y yo decía, ay está bien bonito y así, cuando llegué con una amiga pues fue así como de, wow, cómo estoy aquí y sí me dieron como ganitas de llorar cuando, pues cuando vi todo y que no me la creía que estaba ahí. Claro, ¿tuviste algunos inconvenientes que valga la pena que nos comentes? Porque muchos jóvenes también tienen miedo de pues una serie de circunstancias, ¿no? Y que obviamente pues es parte de la aventura y la experiencia de viajar al extranjero, ¿no? Es decir, ir solucionándolos y eso es lo que nos da mucha madurez al final. Pero, ¿cuáles fueron los aspectos que tú consideres que te costaron más trabajo? Adaptarme al acento, a que no todo es como de lo que te enseñan en la escuela, que esto se conjuga así, esto se conjuga así, o porque pues realmente es hablar todo el tiempo francés y pues yo estuve la mayoría del tiempo con personas jóvenes y pues así como hablo con mis amigos de que nos llevamos pesado o cosas así, son igual cosas que pues realmente no nos enseñaron cuando tuve los cursos de francés. Otra cosa importante fue también en el aspecto académico, yo desconocía muchas, muchas cosas que bueno, realmente yo que ya casi voy a terminar la ingeniería, según yo ya sabía, pero bueno, llegando allá tuve más material con el que trabajar y me di de topes porque tuve que estar estudiando mucho más porque sí, el nivel académico subió bastante y sí me costó un poco adaptarme a esa parte académica. Alma María, cuéntanos, ¿cómo cambió tu perspectiva de tu futuro? Es decir, después de que tuviste esta oportunidad, tienes nuevos planes que antes no considerabas, ¿cómo ves ahora tus logros académicos, tus logros personales y profesionales? Pues realmente estoy pensando en regresar, con la familia que estuve me dieron la oportunidad de que si regreso puedo estar con ellos un tiempo en lo que me adapto y pues sí, estoy por regresar de la ingeniería y mis planes son terminarla y buscar otra beca para regresarme a la maestría allá porque pues sí, me gustó mucho, sí hay un muy buen nivel de vida y sí, mis planes son esos, regresar a hacer una maestría allá o al menos poder tener la oportunidad de tener un empleo allá y sí. O también buscar otra parte, bueno, otro país en el cual pueda igual desarrollarme. Pues muy interesante toda esta etapa que has vivido en el extranjero, coincide con otras chicos que hemos entrevistado también aquí en este espacio de interfaz y bueno, pues todos regresan felices, con nuevos proyectos, con una madurez, con mayores ganas de seguir no solo estudiando, sino seguir viajando y por supuesto apostando por este tipo de becas tan importantes que las hay muchas, esta es solo una de las que hemos estudiado, así que te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia, Alma María y bueno, pues seguimos en comunicación para pues ir dándole seguimiento a tu desarrollo académico profesional. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más temas en interfaz, no se vayan. En 1833 Andrés Quintana Roo, Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide una circular a las autoridades de los estados, sugiriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito.